Este fin de semana Saltillo Soccer enfrentó a Tigres en duelo de preparación para la tercera división que por cierto arrancará el primero de septiembre. El estadio olímpico fue la sede hasta donde llegaron los felinos en busca del triunfo. Joel de León, que sigue en busca de su cuadro titular a base de probar jugadores en distintas posiciones, planteó un juego ofensivo ante unos versátiles y rápidos Tigres. Sin embargo, en la primera parte parece no haber entendido el funcionamiento del equipo local, no le salieron las cosas y muy rápido en el juego ya perdían dos goles contra cero. Los de la Universidad de Nuevo León siguieron aprovechando las desintenciones que tuvo el equipo albiasul y al medio tiempo se irían con goleada de 4 por 0. Tras un fuerte regaño y ajustes de la dupla conformada por Joel de León y Jair García, sus pupilos mejoraría notablemente en la segunda parte, donde terminaron siendo superiores al rival, sin embargo, no tuvieron contundencia frente a la portería, aunado a eso, buenas intervenciones del portero felino. Finalmente, Tigres en par de contragolpes bien manejados encontraría dos tantos más para decretar la goleada de Tigres sobre Saltillo Soccer, estos últimos que sufren su tercer revés en esta pretemporada. Con imágenes e información para RCG Deportes, Jimmy Morales.